Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suerda Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso Mooks Dragon Quest VIII, el Períplo del Rey Maldito, y lo dejamos justamente por aquí. Hoy toca una nueva misión de las fotos, sí señor, una misión que ya hemos prácticamente desbloqueado absolutamente todo. Solo nos queda una cosa, solo nos queda una simple y llana cosa, que es nada más y nada menos que no podemos hacer esta misión, la 3, del calamar artístico, porque aún no podemos acceder a una playa, que están estos calamares, ¿vale? Pero podemos hacer absolutamente todos los demás. Y lo primero que vamos a hacer aquí es hacer esta misión, anécdotas del gallo y el toro, que en un lugar llamado Villapoga, no muy lejos de aquí, en la abadilla de Madella, hay una taberna que se llama el gallo y el toro. Rufianes, malhechores, ¿vale? Podrías hacerme una foto de una estampa cotidiana. Vamos a hacerla y estamos dentro de esta taberna, que es la taberna donde conocíamos y conocimos a Ángelo, ¿vale? Y luego aquí también tenemos que hacer el limo dorado de todos los sitios, de Villapoga, ¿de acuerdo? Está también muy cerca de aquí. Lo que vamos a hacer es hacer una foto de esta estampa, tema del reto inmortalizado, y nos la vamos a quedar, perfecto. Y nada más. Y ahora, para el limo, está bastante escondido, nada más y nada menos que aquí. Está bastante complicado, como veis, encontrarlo esta vez. Uy, hostia, un segundo. Vean, inmortalizado. No ha sido muy bien inmortalizado, pero ha sido inmortalizado. Así que nada, perfecto. Ya tenemos estos dos sitios, que ya podemos acceder a ellos. Entonces, y nada más. Como tengo ahora dinero, voy a comprarme la Almadena para Yangus, por supuesto. Que tengo para comprarme... Uy, no. La Almadena, la Almadena. Vale. Almadena para Yangus, que nos sube un montón la fuerza, pero una barbaridad. Y ya tendremos un arma bastante poderosa para Yangus. Y sacó. Aún tenemos bastante pasta. Si es que en este juego se consiguen muy fácil los dineros. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es ir a por todos los limos. Vale. Todos los limos dorados. Tenemos que ir al limo dorado, que ya vimos en la padilla de Maella, por supuesto. Y después tenemos que ir al limo dorado del muelle pelegrino. Vamos primero al de la padilla de Maella. Es bastante fácil. Ya tenemos, como veis, teleregreso, que es una habilidad útil que tiene Angelo. Muy útil. Que nos permite regresar entre sitio y sitio. Y ya no necesitamos las usodichas... Las alas estas de Quimera. No me acuerdo exactamente cómo se llamaban. Mira que he jugado este juego diez veces. Bueno. Vamos a acceder aquí. Y aquí tenemos que hacer dos misiones. No. Tres misiones de a fotos. Nada más y nada menos. Aquí tenemos que hacer la misión de fotografiar a una dama de hierro. ¿No? ¿De acuerdo? Que ya sabemos que es una dama de hierro porque en la misión tuvimos que escapar de aquí nos la enseñaron. Y también el limo metálico y una vidriera. La vidriera justamente detrás de... Jeje. Aquí está el limo metálico. Vale. Aquí está el limo metálico. Vamos a ver si podemos... Eh. ¿Cómo que no? Míralo. Si está aquí. Eso es. Inmortalizado. Otro limo metálico. Otro limo metálico. Ojalá. Un limo dorado. Ya lo tenemos otra vez inmortalizado. Y ahora vamos a ir aquí abajo para inmortalizar la misión. La misión de las fotos de la dama de hierro. Justamente por aquí. Hola, buenas. Mira, me voy a colar. ¿De acuerdo? Seguramente te robe cosas. Bien. Y aquí está la dama de hierro. ¿De acuerdo? Si no sabéis lo que es esta misión, es nada más y nada menos que esta. Ahí está. Ahí está. De retos todos. Y... Está, está, está... Esta cámara de tortura. ¿De acuerdo? Se llama esta. De pinchos metálicos, no sé qué, no sé cuánto. Una cámara de tortura. Vale. Vamos a hacerle la foto. Está muy bien. Y una foto inmortalizada. Ya la tenemos. Un sitio muy bonito. Para venir. Es como los sitios de la Inquisición. Está bien. Es que quiero decir. Este está muy bien. Aquí hacen gritar a la gente muchísimo. ¡Miren niños! Esta es una cámara de tortura. Es que yo flipo con esta gente. En sí, utilizan estos métodos barbáricos. Y no quieren decir ni mu en el juego. Pero bueno. Y la cámara de pinchos es ya... El fetén. Y tenemos que ir ahora... A la misión. Álbum de fotos. Y vamos a ver si podemos hacer otra misión. La misión de nada más y nada menos. Que la vidriera... Ah no. El caballero de la vidriera redonda. Ah... He oído hablar de una vidriera en la abadía. Representando a una especie de caballero. Se supone una obra de arte. Mmm... En la bahía de Maella. Mmm... Parece que se me ha... Escapado algo. ¡Ja, ja! Pero bueno. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es el tesoro oculto de Maella. ¿De acuerdo? Que es una especie de vidriera en el edificio. Es muy interesante y muy útil. Ya tenemos cuatro misiones aquí de a fotos entonces. Es increíble. Es increíble. Bueno, pues vamos a entrar. A ver si nos dejan entrar. Un puente improvisado. Muy, muy, muy bien improvisado. Pero bueno. Tiene que ser de árboles muy altos. Porque... Vaya puente. Vale. Aquí está. Esta es la vidriera. Preciosa. Vamos a inmortalizarla. Aquí la tenemos. Perfecto. Foto potregida. Y... Vamos abajo. Aquí es donde mataron al pobre Abad. Mala suerte. Y hemos hecho tres. Nada más y nada menos que tres fotos aquí. Que es muchísimo. Y la última es la del caballero. Que no sabía exactamente dónde estaba o cuál era. Pero está muy cerca de aquí, como digo. Y bueno. Espero que estas misiones de las a fotos. Esta misión secundaria. Os esté gustando. Porque la verdad es que da cosas muy interesantes. Muy, muy interesantes. Y cada vez son mejores. Así que tenemos que ver exactamente lo que nos dan. Y todas las recompensas exactamente. Anda. Lo hemos visto. Yo que quería daros una sorpresa. Y lo que amamos de ver. Bueno. Pues vamos a hacerlo un poco más artístico. Vale. Esta es la vidriera del caballero. Ahí. Inmortalizada. Y ya tenemos todas las fotos. De la abadía de Maella. Nada más y nada menos. Y la verdad es que ya nos quedan muy pocas fotos. Solo nos quedan dos fotos más. Lo siento. Me he equivocado. Solo nos quedan dos fotos más. Si no recuerdo. Si mal no recuerdo. Que podamos hacer. Metal precioso. Esta la dejaremos al final. Y mercado. Ah. Tenemos que ir al mercado también. Pues nos queda el mercado. Y el limo dorado. Vale. Tenemos que ir al mercado. El limo dorado. Y ese de metal precioso. Lo vamos a dejar para el final. Porque es el más complicado en diferencia. Ahora. Lo que vamos a ir a hacer. Es a ir a Muelle Pelegrino. Y aquí vamos a hacer la segunda. La tercera. Lo que tenemos que hacer. De misiones. Vamos a hacer la tercera zona. No sé si la vamos a hacer completamente. Y bueno. El limo metálico es subiendo por aquí. Por estas escaleras. Está un poco. Escondido. Pero no está tampoco muy escondido. Si vamos por aquí. Podemos ver que hay muchísimas cajas aquí. Y aquí se puede vislumbrar. Aquí está. El susodicho. Limo metálico. Limo metálico. Y dale con el limo metálico. Estoy pensando. En el siguiente capítulo. Hacer un capítulo especial. Tenemos metálicos. Y seguramente lo haga. La verdad. Porque es muy muy útil. Ese capítulo. Y nada. Es que fácilmente. Ya podemos dejar de entrenar. De entrenar. De ir a por todo. Y nos falta una última misión aquí. De las fotos. Se me había olvidado. Que es hacerle. Una foto. Al mercado. Si señor. Una fotito al mercado. Esta misión secundaria. Me encanta. Las de las fotos. Y todas las misiones secundarias. Que pongan en este juego. La verdad. Porque está bastante seco. De misiones secundarias. De historia. Es muy larga. Pero las misiones secundarias. Son muy cortas. Vale. Foto. Aquí. Foto protegida. Y ahora si. Solo nos queda una misión. Que podamos hacer. Ahora mismo. Que es el limo metálico. Si. Tenemos que ir. A por un limo metálico. Por eso. Le llaman. Material. O mineral precioso. Vamos a ver. Metal precioso. A todo el mundo le gustan los limos metálicos. ¿Ves? Por muchos motivos. ¿Verdad? El caso. Es que no se dejan ver. Demasiado. Voy a hacer una foto. Vale. Pues vamos a hacer una foto. Y lo vamos a dejar justamente por ahí. ¿Qué os parece? Si lo dejamos justamente por ahí. Podremos continuar. ¿Vale? Así que vamos. A la abadía en ruinas. Este enemigo. Es muy difícil de ver. Pero. Si utilizas. Cierta habilidad. De acuerdo. Si que se puede ver muchísimo más fácilmente. Vale. Todos estos enemigos ya los hemos visto. Y vamos a ir rápidamente al sitio. ¿Vale? Vale. Vamos a ir. Lo más rápido posible. Oh. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ya hemos visto uno. Es perfecto. Vale. Pues ya tenemos el limo. Vale. Son muy difíciles de ver. Como veis. El primer monstruo. El primer monstruo que me aparece. Es un limo metálico. Y bueno. Vamos a hacer la foto protegida. Y bueno. En el siguiente capítulo. Os enseñaré. Como capturar a estos enemigos. Y como hacerlo muy fácilmente. ¿Vale? Como veis. Son enemigos que son. Se escapan muchísimo. Y se escapan. Y son muy difíciles de coger. Pero si utilizas unas habilidades. Como veis. Que es seguirlos. Sin perder la vista de la cámara. Que es muy, muy necesario. Si hacéis esto. Es muy fácil hacerlo. Y es muy fácil subir de nivel. Vale. Lo que vamos a hacer ahora. Es. Ah. No estaba preparado. No estaba preparado para esto. Mala suerte. Bueno. No estaba preparado para esto. Para porque. Más que nada. No tengo. El equipo puesto. Bueno. El limbo metálico ha huido. Esto es lo más normal que puede pasar. Que el limbo metálico huya. Pero bueno. Es muy difícil matarlos. Como digo. Como ya os dije. Es muy difícil. Muy difícil matarlos. Porque huyen casi siempre. Y además. Tienen mucha defensa. Y es muy difícil. Golpearlos. Y todo esto. Pero bueno. Los conseguiremos matar. Y conseguiremos subir muchísimos niveles. Y estar muy bien. En la aventura. Lo que vamos a hacer ahora mismo. Es. Volver. Ahora. A Puerto Horizonte. Para ver si pueden darnos. Las recompensas. Que necesitamos unas buenas recompensas. A ver si. Entre todos los sellos. Ya nos han dado. Las suficientes. ¿Verdad? A ver si es cierto. Vale. Aprovechando tus fotografías. Es espléndido. Vamos a darle un vistazo. Vale. Ocho nuevos retos. Nada mal. Y vamos a ver. Nueve sellos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ya tenemos otra completada. Lanza sagrada. Que ya la tenemos. Por desgracia. Pero bueno. La podemos vender. Por un buen precio. La lanza sagrada. Es la que hicimos. Justamente ayer. Pero. Y es que exactamente. No sabía si. De qué manera. Podríamos. Si. O cuál era. Más que nada. La recompensa. Pero bueno. Vale. Gracias. Y nada. Vamos a dejarlo por aquí. ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado este capítulo. Ya hemos hecho muchas fotos. Ya hemos hecho muchas cosas. Nos han dado su recompensa. Y espero que os haya gustado. Dadle like. Favorito. Suscribiros. Y en el siguiente capítulo. Os enseñaré cómo subir de nivel. Muy fácilmente. Hasta luego.